Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y hoy nos encontramos en la rica ciudad de Oxapampa. Estamos ahorita exactamente en la plaza y la verdad que el clima está lindísimo, hay demasiado calorcito de día y de noche, está haciendo su frío pero súper precioso. Así que aquí les vamos a estar pasando los reales de atazos para que ustedes puedan visitar esta hermosa ciudad, bueno, bonito y barato y puedan disfrutar de todo lo que tienen. Ya saben que por aquí les dejo mis redes sociales, me encuentran como Daniela Mucha en Instagram, Facebook y TikTok y ahora sí vamos a empezar el video. Para llegar a Oxapampa hay bus directo desde Lima y el tiempo es de 10 horas aproximadas, el costo del pasaje va entre los 70 a 90 soles por persona. Nosotros nos encontramos en la ciudad de la Merced Chancha Bayo y decidimos tomar un tour desde ahí, nos costó a 30 soles por persona, la info del tour te lo dejamos en la descripción del video. Amigos, en nuestra primera parada del tour hemos venido a hacer Canopy y estoy súper feliz, emocionada y con toda la adrenalina porque hacer Canopy es una experiencia que sí o sí tienes que vivir. Y para mí va a ser la primera vez que lo estoy haciendo aquí en Oxapampa, así que vamos a ponernos todo, todo para estar bien asegurados y poder disfrutar al máximo de esta aventura. La empresa con la que decidimos hacer Canopy es Canopy Adventures y se encuentra en el camino en la ruta hacia Oxapampa. Me encantó porque tienen los súper equipos para estar súper protegidos en todos estos juegos súper adrenalínicos y nos mostraron cómo es que íbamos a hacer el recorrido del Canopy. Aquí estoy pensando si sí o no, pero la verdad que estaban súper animadas, así que a darle con todo. Con todo menos miedo, amigos, con todo menos miedo. ¡Oh no! ¡No pasa bien, Dios! Y aquí vamos llegando, amigos. De verdad que estaba alucinante poder hacer Canopy en la montaña rodeada de selva. Y les cuento que esta actividad es opcional y no está incluido en el tour, así que si ustedes desean pueden tomar los servicios o si no, también pueden estar admirando el hermoso paisaje. Amigos, estamos en nuestro segundo tramo por aquí y está alucinante, ¿verdad? Acer Canopy en la selva, ¿cierto? Así es. Está muy interesante, muy emocionante. Ahora nos vamos a ir al puente colgante, amigos. Primera vez que hago esta experiencia en mi vida, entonces... ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Nos han dado estos puentecitos y aparte otras soga más, en soga estoy. Así que vamos a subir. Llegó el momento de vencer mis miedos a los puentes colgantes y de verdad que la pasé súper increíble. Estaba segura, todo se movía, amigos, pero estuvo increíble. Tienen que hacer esta experiencia sí o sí por primera vez en sus vidas. Aprovechando que vendían coquito, me compré a solo 3 soles mi agüita de coco para el camino que me moría de calor. Y continuamos con nuestra segunda parada. Era al manantial de la Virgen. Era la primera vez que conocí este lugar. Estaba encantada. Y la entrada estaba a 3 soles. En el recorrido había un montón de plantaciones de café, de diferentes frutas. Y el guía nos estaba explicando un poquito de ellas. Pero y esto pasa un lavado. Porque así tiene un sabor un poco cítrico. Papaya japonés. Vamos a apagar nuestra entrada. Al entrar, amigos, de verdad que me quedé encantada con todas estas piscinas naturales. Con un agua tan cristalina, transparente y súper heladita como tiene que ser. La huesta heladita. Nunca había visto a tantas mariposas juntas. Fue algo realmente hermoso. Si deseas, te puedes meter a las piscinas naturales. Y hay todo un lugar súper lindo donde la gente pone dinero pidiendo sus deseos. Ya que en ese lugar las personas muy devotas van a pedirle a la Virgen por sanación. Es un lugar súper lindo que tienes que conocer. Hemos comprado unos heladitos a 4 soles. Este es de Coco Manja. Y ya nos estamos yendo. Solamente hemos metido nuestras piscitas como vieron porque el agua está súper chupet. Helada, pero de verdad que sí sientes que te relaja muchísimo. Así que ahora nos vamos a nuestra siguiente parada. Ahora sí, oficialmente nos encontramos en la provincia de Oxapampa. Y nos fuimos directamente a almorzar al restaurante campestre Cuyes. Donde se especializan en cuyes, en todo lo que es estas parrillas deliciosas. Esta de aquí estaba a 60 soles y era para dos personas. Tenía chuleta, pollito. Tenía de todo, de verdad que súper recomendado, chicos. Y en nuestra tercera parada, como están viendo, nos fuimos a El Tirolés. Es un lugar donde vas a encontrar artesanías, algunos embutidos, mermeladas de la zona. Te hacen degustar de todo para que así puedas comprarlos y así apoyar el turismo. También hay una zona de bailes típicos que se los voy a mostrar. Amigos, vamos a comprar esta mermelada de Quito Quito que es una fruta de la zona. Me ha encantado. Y además también vamos a comprar este yogurcito de mora que está buenísimo. Al terminar el recorrido hay un show gratis de baile tradicional. Así que tienes que verlo. Estuvo súper chévere la experiencia en El Tirolés. Y luego nos fuimos rumbo hacia nuestra siguiente parada y pasamos por esta urbanización de Oxapampa. Que tiene unas casas pero increíbles. Y nos fuimos luego a las artesanías. Aquí venden full llaveros. Tienen de todos los recuerdos para que te lleves a tu casita de Oxapampa. Desde los 3, 4, 5 soles hasta precios mucho mayores. Ya que estábamos cerca decidimos darnos una escapadita al mirador de las cuevas. Que no está incluido en el tour. Pero pedimos permiso para que nos deje ahí. Chicos, como acaban de ver estamos entrando por el mirador de las cuevas. Es la primera vez que entramos a este lugar. Y de hecho también recién se está inaugurando este nuevo atractivo. La entrada como vieron es de 3 soles. Y aquí acabamos de encontrar la primera cuevita. Y de hecho pensé que me iba a meter. Dije, oh my god, ya me veo ya como en el video de la merced. Que había un murciélago, yo casi me desmayo. Pero no, es solamente para que la puedas ver. Vamos a irnos para arriba para ver todo el mirador. Pero esta es la primera cuevita. Hemos encontrado la segunda cueva. Que la puedes apreciar aquí. Si eres súper arriesgado te puedes meter. Pero no te recomiendo, no te recomiendo. Y bueno, vamos a seguir subiendo porque hay una cima. Para poder ver todo Chontabamba y tomarnos unas fotos. Así que continuemos. Como pueden ver hay unas letras hermosas al final de todo este recorrido. Que dice Chonta. Y te muestra todo el pueblo que podemos ver en la parte de acá atrás. De hecho también se puede ver la plaza, el Cristo. Que está súper bonito. Así que ya en unos minutitos nos vamos para allá caminando. Que está súper súper cerca. Así que estar aquí y tener rodeada toda la naturaleza. Las casas. Es súper bonito. Así que recomendadísimo, amigos. Vamos a venir por acá y el acceso está súper fácil. No es mucho trekking. En unos minutitos nada más. Ya estás aquí disfrutando de esta hermosa pista. ¡Qué hermoso, amigos! Está súper súper bonita toda la vista. Los paisajes que tiene Chontabamba. Que de hecho es uno de los distritos de Oxapampa. En el camino de las cuevas encontramos también una carita de una brujita. Y hay una heladería buenaza que es Echevarrí. Que tienes que probar sus helados. Caminando llegamos a la plaza de Chontabamba. Que es hermosísima. Ahora nos encontramos en Chontabamba. Y en esta plaza van a poder encontrar varias representaciones de las diferentes actividades económicas que tienen aquí. Como están viendo ahí una mujer ordeñando a la vaquita. Vas a encontrar también la ganadería. Cómo construyen sus casas. Está súper bonito. Y lo mejor es este paraíso de verdad. Que todo alrededor es hermoso. Todo es verde. Hay un Cristo gigante. Lindísimo. Que lo vamos a estar viendo. Así que vámonos a recorrer esta linda plaza de Chontabamba. El recorrido del tour termina alrededor de las 5 y media de la tarde. Nosotros decidimos quedarnos en Oxapamba. Ya no regresar a Chanchamayo. Y estar un día más. Así que aquí les recomendamos este hospedaje que se llama La Luz. Vamos a dejar todos sus datos en la descripción del video. Vas a encontrar habitaciones compartidas desde los 30 soles por persona. Y hay habitaciones privadas a 50 soles en cama matrimonial. Está súper cerca a la plaza a una cuadra. Y a una cuadra y media del mercado. Así que te lo recomendamos. Es un hotel con las 3B. Bueno, bonito y barato. Estamos aquí paseando en la placita de noche. Anosito muriéndose de frío. El clima sí está siendo frío. No tanto como Lima, creo yo. Pero sí se siente un aerosito frío. Por dos. Chicos, sí, vengan preparados. O sea, no se confíen. Nada que... Ah, ya hace calor en el Mercedes. Venga a ver que todo tiene calor. Sí, se baja feo la temperatura. Estoy... Ay, qué exagerado. No, no. Está frío, pero controlable. O sea, no como un guaraz. Ahí sí es un frío de la puta. Esto lo aguanto. Nos vamos a ir al point de las pizzas. Porque nos encanta. Ya que estamos en Oxapampa, pues hay que ir sí o sí. Cada vez que vamos a Oxapampa tenemos que ir a esta pizzería porque nos encanta. La masa es delgadita, es artesanal. Tienen que verlo. Aquí les dejo los precios de la carta. Las pizzas tienen un solo precio de 37 soles. Amigos, ya estamos en Casa Italia. De hecho, el año pasado habíamos venido a este lugar a poder disfrutar unas ricas pizzas. Y ya que estamos aquí en Oxapampa esta noche, sí o sí teníamos que volver para ver qué tal está la sazón este año. Todas las pizzas están a 37 soles. Puedes escoger, hay una gran variedad. Nosotros les hemos cogido las que tienen full carne. Porque ya que estás en Oxapampa tienes que probar su carne, su chorrito y todo. Entonces vamos a probarlas. Y bueno, les cuento que también nos hemos pedido una limonada Oxapampa. Vina. Que nos han dicho que es un limón inserto con mandarín o una cosa así. Entonces vamos a ver qué tal. Nos ha costado 6 soles la media jarrita. Aquí les dejo unas tomas más cerca de la pizza para que se antojen virtualmente. Y vayan por su pizza en Oxapampa con todas las carnes como tiene que ser. Por favor, tienen que pedirse. De hecho, hay varios lugares que venden pizza y a nosotros nos gusta este poin. Pero la próxima vamos a ir viendo más lugares también. Uno nunca deja de descubrir nuevos poincitos. Pero estaba súper rico. La masa es ligera, por eso nos encanta. A la mañana siguiente amanecimos con esta vista espectacular. Había salido el solcito en Oxapampa. Así que nos fuimos a desayunar. Estamos en el mercado, amigos. Como tiene que ser, ¿verdad? Así es. Llegamos directamente a querer. A poder desayunar. Y sí, son más de las 11 y media porque eres así, detorrante. Esperemos que haya jugo su rico pancito de plátano con carne que yo amo demasiado. Aquí venden de todo, amigas. Sus ricos panesillos. Vamos a ver cuánto está aquí. Las juguerías. Y aquí está todo, todo. La sección de verduras, las frutas y más. Y aquí está la variedad de panes que les comenté. Tienen de todo, milanesa, lomito, carne con plátano. Esa combinación es pero divina. A Aroncito ya no se aguantaba más que le dio un mordiscón pero gigante al pan. Nos hemos pedido dos panecitos. Este de acá está 4 soles. Y los juguitos sí están, este de aquí 5 soles, plátano con leche. Viene con su chapa. Así que bon appétit. Mi juguito de fresa estaba buenísimo. El pancito de verdad que yo me quería comer 2, 3, 4. Buenísimo. Tienen que probarlo. Y luego nos fuimos a recorrer alrededor de la plaza. Encontramos una tienda de embutidos donde vendían de todo. Carnes, mermeladas para que te lleves a tu casita. Y disfrutes de esa delicia. Y obviamente la plaza principal de Oxapampa. Hay todo un recuadro donde te muestran los lugares turísticos que tienes que visitar. En Oxapampa la iglesia que de verdad tiene una arquitectura preciosa. Y alrededor hay una gran variedad de boticas. Hay bancos para que puedas retirar dinero. Y también hay los tours que salen a Oxapampa mismo y también hacia Posuso. Te cuento que hay menú desde los 10 soles que tienen una sazón buenísima. Así que nos encantó este recorrido en Oxapampa. Es un destino que sí o sí tienes que visitar. Quedarás enamorado. Espero que te haya encantado el video. Y si es la primera vez que me estás viendo, no te olvides de suscribirte al canal. Porque se vienen más videazos increíbles. Por aquí te dejo mis redes sociales. Instagram, Facebook y TikTok. En esas redes estamos subiendo un contenido buenísimo de unos datazos. Muchos lugares increíbles. Así que tienes que pasarte por ahí. Y conmigo será hasta el próximo videazo. Tengas una increíble semana. Nos vemos. Chao. 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 Chao.